Quien se fractura en mí, acostumbra, no estás tanto al amor, que el olor, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú debes jugar o enamorar, nada sin ilusión, vagabundo que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, y volví. Y tú debes jugar o enamorar, se enreda por las noches, que trae historias, que nunca viene fina, se perderá más dentro de mis recuerdos, ahora ven, ya llora. ¡Vamos! ¡Ay, Cijuana! ¡Yo quería ser de más. ¡No le sabía, mi mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Váyanme! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!